Bueno, otro de nuestros sábados de encuentro de lujo con Emanuel Bonforti. Vos sabés que Emanuel te iba a pedir que nos refrescaras un poco para los oyentes de Radio Gráfica FM 89.3 y la Radio Cooperativa y todos los que nos siguen por YouTube, que nos recuerdes un poquito tu formación. Vos sos licenciado y contame un poquito la materia que estás dando en la Universidad Nacional de Lanús. Hola Roberto, bueno, te cuento. Yo soy recibido en la Universidad de Buenos Aires, soy mi título de grado de sociólogo, estoy realizando la maestría en la Universidad Nacional de San Martín, y doy clases en la Universidad Nacional de Lanús desde el año 2012. Ahí tengo la suerte de ser adjunto en el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, con lo cual muchas de las cuestiones que conversamos semana a semana tienen que ver con mi construcción diaria de docente. ¿En la UBA te recibiste de sociólogo? Sí, en la UBA me recibí de sociólogo, y aparte soy periodista, es un título ya que fue mi primer título, pero me siento más sociólogo que periodista. ¿Y hoy tu rol es más de historiador, investigador? Sí, sí, ahí lo que es es también un poco pensar la sociología y la historia. Ahí el revisionismo lo que hace, hoy lo vamos a ver, es pensar la historia también a través de, en clave de sociedad, en clave de comunidad, con lo cual hay cierto diálogo en materias que vienen de procedencia de las ciencias sociales, o humanísticas, ¿viste? Bueno, contanos esta semana que tenías preparado. Mirá, esta semana pensamos laburar la cuestión del revisionismo uruguayo, como primer punto, el centenario de Artigas, de la muerte de Artigas, del fallecimiento de Artigas, cómo lo trabaja el semanario Marcha, y por último un poco los diálogos entre las cuencas, ¿no? Esto que es tan entretenido entre Argentina y Uruguay, vinculados a la cuestión de la izquierda y el revisionismo, ¿sí? Son temas que dan mucho para hablar, y que hoy no los vamos a votar, sino que vamos a hacer un mero recorte. A ver, arrancando con la cuestión del revisionismo uruguayo, otra vez es volver y pensar y releer a Ángel Rama, ¿no? Ángel Rama va a decir que esa generación crítica va a ir inevitablemente hacia el encuentro con la nación, ¿sí? Y ese encuentro con la nación lo va a intentar, lo va a llevar a cabo de diferentes maneras. Una manera va a ser también de abordarlo desde la cultura, ¿sí? Porque hasta ahora lo trabajamos únicamente desde la cuestión periodística, pero también desde la cultura y entre otras manifestaciones culturales en la que se encuentra esa generación, aparece la revista CIR, ¿sí? Una revista de la década del 40, 50, hoy yo no me voy a detener en la revista CIR, pero es una forma donde esa generación se acerca a la nación a través de la cultura. Es una revista contemporánea a marcha, de tendencia literaria filosófica, dice Rama, y que va a tener un enfoque tradicionalista, ¿sí? Y ahí pensar un enfoque tradicionalista ya es discutir un poco el aparato de la superestructura cultural del vallismo, un aparato vinculado, según los críticos, hacia una mirada más cosmopolita. Con lo cual, ya en CIR vemos un enfoque tradicionalista. Dentro de los autores que escriben en CIR, que en algún momento los vamos a trabajar un poquito más, aparece Domingo Bordoli, Guido Castillo, Liber Falco, Juan José Morosoli, que trabaja la literatura y el pueblo de forma muy entretenida, al regreso a la comarca, y yo me voy a quedar entre estos autores con la figura de Washington Locard, ¿sí? que ya lo vamos a ver un poquito más adelante y en otras instancias. En esta revista va a costar un poco identificar la apuesta al futuro del nacionalismo. Si bien es una recuperación de la mirada a la pradera, como dicen los autores, por oposición al puerto, sigue siendo un diálogo de sordos en este momento. No se está pensando el país desde la cultura de manera integral, ¿sí? Y este recorte, dice Rama, fue meramente provinciano y folclórico. Pero sí fue el caldo de cultivo del nardonismo, está claro. Pero lo que identifica Rama es una ausencia de espíritu crítico beligerante. Y ese espíritu crítico beligerante lo va a encontrar en otro aspecto. Si el nacionalismo, en su plano literario, no fue capaz, a través de la revista CIR, de generar una alternativa crítica, un espíritu crítico beligerante, sí lo va a hacer, dice Rama, a través del plano de la investigación histórica. Y hacia eso vamos, que es lo que quiero trabajar hoy. Y dentro de ese plano de la investigación histórica aparece, como figura central de esta primera etapa, digo, vamos, ubicamos en la década del 40, Juan Pibel Devoto. Devoto es un historiador, en ese momento director del Museo Histórico, profesor del instituto, de profesores, que va a discutir fundamentalmente con la historiografía vallista. Va a discutir, fundamentalmente, esto lo vamos a ver, con Eduardo Acevedo y con Petit Muñoz. Y va a recuperar, sobre todo los trabajos de Devoto, van a estar orientados al siglo XIX. Recuperar la nacionalidad desde el siglo XIX. En el siglo XIX es el gran siglo de discusión con respecto al pasado histórico del Uruguay para estos autores. Y discutir el pasado a través del siglo XIX va a ser una forma de discutir la modernidad colorada, por así decirlo. Además de Devoto, podemos identificar hombres y mujeres como Alfredo Castellano, María Julia Ardao, Mateo Magariño, muchos de estos van a escribir en marcha. Vamos a ver cómo va a existir algún diálogo entre autores argentinos, pero en Devoto todavía eso no existe. Sí vamos a ver un trabajo fuertemente de archivo por parte de Devoto. Eso hace que su metodología histórica sea muy profesional. Pero a medida que avanza esta generación, van a ir incorporando otras metodologías, otras concepciones. Y ahí un poco van a empezar a vincular la sociología con la historia de esta generación. Sociología e interpretaciones sociológicas. Y acá es innegable, y esto lo vimos la semana pasada, la presencia y la influencia de Jorge Abelardo Ramos dentro de los historiadores del revisionismo de la Cuenca del Plata. ¿Sí? Vamos a encontrar que otra promoción de intelectuales historiadores van a interpretar la historia y la sociología. Y entre ellos vamos a identificar a Washington Reyes Abadier, a Tabaré Melonio, a José Claudio Williman, Oscar Gruchera, a Roberto Arespons. Muchos de estos escriben en el Semanario Marcha. El Semanario Marcha es una cuna también, es cita también de discusiones historiográficas. Y a medida que avanza la promoción y a medida que avanzan los años, es decir, la década del 50 ya, hay una necesidad de pensar la historia nacional en clave continental. ¿Sí? Esa concepción que tenía Fibel, aún de pensarla más desde la nacionalidad, desde la comarca, acá hay como un giro a pensarla en clave continental. Y otras cuestiones, me parece, de ese revisionismo, de ese primer revisionismo, es la nacionalización, el proceso de nacionalización de los hombres de izquierda. ¿Sí? De hombres de procedencias, de tradición que vienen del marxismo, cómo van a estar influenciados por ese clima de ideas vinculado a la recuperación de la nacionalidad. Y entre estos hombres vamos a identificar la figura de Carlos Rama, un hombre que viene de la izquierda anarquista, dice Ángel Rama. Vivian Trías, que para mí es el hombre de identificar, digo, es un tipo, un hombre que viene del Partido Socialista, un hombre que va a discutir los preceptos de Emilio Frugoni, la mirada histórica, la mirada de la comunidad de Emilio Frugoni. Dice Rama que Vivian Trías se encuentra influenciado influenciado por la figura de José María Rosa, que lo vimos la semana pasada. Yo acá me animo a discutirle de manera muy humilde a Rama y me parece que la influencia, más allá de no mencionarlo abiertamente, está de la mano de Jorge Abelardo Ramos. Hay un análisis, una interpretación nacional sobre el trotskismo. Y por último, de estos hombres y mujeres de la izquierda que se nacionalizan a la hora de analizar la historia, aparece el equipo formado por Lucía Sala-Taurón, Rodríguez y Nelson de la Torre. Esto es más o menos una foto de lo que sucede en ese revisionismo. Un revisionismo que en la década del 40 tiene la figura de Pidel Devoto muy fuerte vinculado a analizar el siglo XIX y un revisionismo posterior que comienza a dialogar con autores en ambas cuencas, que comienzan a reinterpretar lecturas de izquierda. Así que eso por un lado, ese sería como el primer punto. ¡Gracias!